Estoy desesperado Por verte a ti Jesús Y nada me fascina más Que tu amor por mí Quiero acercarme más A tu trono hoy Jehová Para adorarte, exaltarte Y postrarme a tus pies Con todas mis fuerzas Toda mi alma, todo mi ser Aquí estoy, aquí estoy Cuando todo se acaba Tu presencia está aquí Porque nunca me abandonarás Con esto soy feliz Quiero acercarme más A tu trono hoy Jehová Para adorarte, exaltarte Y postrarme a tus pies Con todas mis fuerzas Toda mi alma, todo mi ser Aquí estoy, aquí estoy Solo para ti, solo para ti Aquí estoy, aquí estoy Solo para ti, solo para ti Aquí estoy Para adorarte, exaltarte Y postrarme a tus pies Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Toda mi alma, todo mi ser Aquí estoy, aquí estoy Para adorarte, exaltarte Y postrarme a tus pies Y postrarme a tus pies Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Toda mi alma, todo mi ser Aquí estoy, aquí estoy 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 Aquí estoy Gracias.